¡Abre las palmitas! ¡Esta, la cominta! ¡Y las palmas! ¡Abre las palmas de la nueva juventud! ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores dejando conmigo Soñando en la tarde, si yo por su canse moriré en el mar La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor Amar es vivir, odiar es morir La vida es linda, muchacha, no llores dejando conmigo La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! 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 La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! La vida es linda, muchacha, no llores volverá La vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor ¡Esta! Una vida es linda, muchacha, no llores volverá el amor захí se presenta la escuela de alianza hierarchy ¡A la chuiva! ¡A ver la nueva juventud!